Lente Regional, noticias y opinión. Con la Fiscalía General de la Nación se logra dar captura a Belsimilena Quilcue Herrera, de 38 años. Esta persona fue capturada en el barrio El Jardín de Puerto Rico, todo derivado de hechos sucedidos en el mes de septiembre, cuando por situaciones de abandono fue individualizada toda vez que dejaba a sus hijos en situación de abandono y a su hija de 14 años atada con una cadena, impidiendo que salieran de la residencia mientras ella departía en situaciones o en lugares de consumo de licor. De esta manera fue judicializada, capturada, dejada a disposición debido a la gravedad de los hechos, cobijada con medida de aseguramiento intramural. También contarles que esta persona venía incurriendo en esta conducta de manera reiterativa y la Policía Nacional venía atendiendo cada uno de los casos que se daban a conocer por parte de la comunidad. ¿Qué delito puntualmente se le imputó a esa mujer? El delito que se le imputó fue violencia intrafamiliar por dejar a sus hijos en condición de abandono. Bueno, muchas gracias por la información que nos brinda es ahora sobre la captura de esta persona por el abandono de sus hijos en el municipio de Puerto Rico, Caquetá. Un informe a Andrés Cardoso para la Interregional Noticias y Opinión. Real Campestre School, un nuevo concepto de educación básica primaria con cobertura en grado sexto y séptimo. En Florencia, ofrecemos un aprendizaje innovador con procesos que son relevantes a través de la ética, el conocimiento integral, en el desarrollo de las TIC, la educación ambiental, para asegurar que nuestros estudiantes desarrollen sus capacidades y adquiera el inglés como lengua extranjera, asegurando las competencias esenciales para el éxito. Real Campestre School, creando el camino de la nueva generación.